Una de las secuelas, Paul, ¿cuáles son las secuelas más importantes de la lesión de tobillo? Bueno, Paul, las secuelas más importantes, la secuela más importante es la inestabilidad articular, aparte del dolor, el dolor siempre suele acompañar a nuestros procesos cronificados en aparato locomotor, pero en el tobillo y en general en las articulaciones, pero en el tobillo especialmente, la secuela más importante es la inestabilidad. Sea lateral, sea medial o sea de ambas, sea una estabilidad incluso rotacional que se describe más recientemente. Esas son las secuelas que hay que tener en cuenta y por eso hay que hacer los tratamientos adecuados y en tiempo también, que lo remarcaba Pera ahora, en tiempo, porque hay que dar tiempo también a la recuperación de las lesiones. ¡Gracias! ¡Gracias!